Estados Unidos se consagra como el paraíso de las demandas más insólitas. La más reciente tiene como víctima a Red Bull, y se ha presentado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Todo debido a su eslogan que reza Red Bull te da alas, que lleva siendo la marca de la empresa desde hace 13 años. Pues bien, han sido muchos los ciudadanos de Estados Unidos, que han presentado una demanda colectiva a la compañía, acusándola de afirmaciones falsas y engañosas en su publicidad. Lo cierto es que la bebida dice en su comercialización que puede mejorar la velocidad de concentración y de reacción, pero la demanda del caso, se apoya en que estas afirmaciones son falsas, y carecen de apoyo científico. Alegan que Red Bull se basa demasiado en términos como alas e impulso, por ofrecer al consumidor la impresión de que la bebida da a la gente una especie de mejora física. Red Bull, reembolsará a los clientes decepcionados porque la bebida energética no ha cumplido con sus expectativas, ya sea con un cheque por 10 dólares o un vale por 15 dólares en productos de Red Bull. Esto podría resultar demasiado costoso, ya que la demanda colectiva cubre a los millones de personas que han comprado al menos una lata de Red Bull, en los últimos 10 años. Red Bull lanzó esta declaración después del acuerdo judicial, Red Bull llegó a este acuerdo para evitar el costo, y la distracción de un litigio. Sin embargo, Red Bull mantiene que su comercialización y el etiquetado han sido siempre veraz y exacta, y niega cualquier y toda mala acción o responsabilidad. La demanda fue interpuesta por un número de bebedores de Red Bull, uno de los cuales dijo que había estado bebiendo el producto desde 2002, pero no había visto ninguna mejora en su rendimiento deportivo. Gracias. 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 Gracias.